Las jugaditas de Daniel Quintero para despistar al gobierno Duque sobre préstamos en el exterior. El mandatario reconoció omitir información al gobierno de Iván Duque en medio de la amenaza de crisis económica en EPM. El alcalde Daniel Quintero retomó la denuncia sobre el supuesto plan que tendría el gobierno de Iván Duque para intervenir en presas públicas de Medellín EPM a finales de noviembre de 2021. Con el fin de acabar con el presunto riesgo reconoció haber omitido información a la hora de pedir el aval para hacer préstamos en el exterior. Quintero detalló que el momento más difícil porque en la pasados los últimos años tuvo relación con la jugada más violenta basada en la deuda que la compañía de servicios públicos tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo BID a través de un banco canadiense que sumaba 450 millones de dólares en hidroituango. Al parecer, Iván Duque le habría sugerido a Quintero el nombre de Juan Emilio Posada, actual presidente de ISA, para tramitar ese endeudamiento, aceptando la invitación. Sin embargo, tiempo después conoció que la familia del consejero era la dueña de Coninza, una de las constructoras del proyecto de generación de energía que están sancionadas. Todos los caminos conducían a un deporte en las finanzas, incumpliendo en el pago que llevaría a una intervención sobre empresas públicas de Medellín y la obligaría a vender sus proyectos energéticos. Desde la ciudad de Medellín se conoció el presunto plan. Se adelantaron a él y concluyeron que la única respuesta sería pagar. Internamente lograron el dinero para cubrir la deuda a través de préstamos internacionales, sin levantar dudas sobre ello. Empezamos a conseguir de 100 a 50 millones de dólares y le decíamos al gobierno nacional que eran temas de operación de la empresa, pero realmente los íbamos guardando. Justo cuando se llegó el tiempo para pagar la deuda, EPM ya tenía los recursos bajo la manda y frenaron la posible intervención. Al parecer, el BID dijo, miren, EPM los vamos a dar 15 días para que paguen. El gerente les dijo, ¿no me reciben la plata el lunes? La semana anterior, los últimos 50 millones de dólares habían sido aprobados por el gobierno sin darse cuenta de que eran para eso. Incluso advirtió que el entonces presidente Iván Duque tendría listo el discurso para anunciar la toma de la compañía. Iba a leer el discurso diciendo que el alcalde le había quedado grande, que se había quedado sin contratista, que EPM estaba en crisis, que se quedaba con EPM.